Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Autoridades del gobierno anunciaron que Nicaragua iniciará vacunación contra el COVID-19 a jóvenes mayores de 18 años. La policía detiene a Michael Healy y Álvaro Vargas y los investiga por presunto lavado de dinero. La Iglesia Católica aboga por institucionalidad y valores democráticos en Nicaragua. Este 2021 habrá menos basura electoral, por lo que disminuirá la contaminación al medio ambiente, según Ambientalista. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.